Yo tendría que definir con una palabra esta inscripción virtual de los talleres municipales de expresión artística y talleres municipales de aprendizaje. La palabra sería sorpresa, porque en realidad nosotros cuando planificamos y llevamos a cabo las inscripciones que comenzaron el 4 de mayo, teníamos ciertas expectativas, incluso tuvimos una reunión previa con todos los docentes a cargo de las talleres municipales, y bueno, teníamos, si bien, muchas expectativas, por ahí no sabíamos realmente cómo iba a responder la gente que está acostumbrada a las clases presenciales, bueno, y en este momento tan especial en que estamos viviendo no sabíamos cómo iba a tomar la gente esta nueva propuesta de talleres virtuales, más cuando vivir, digamos, en época de cuarentena implica también otras actividades dentro del propio núcleo familiar, como por ejemplo la tarea de los chicos en la escuela, los papás están un poco más sobrecargados, los chicos también. Entonces, nosotros teníamos, como dije anteriormente, muchas expectativas y nos llevamos una gran sorpresa, la cantidad de personas que se han anotado de nuestra localidad y de la región en estos talleres, sí, en estos talleres que ofrece la municipalidad de Vicuña Maquena a través de la Dirección de Cultura. El señor Intendente está muy contento por esta repercusión, nosotros desde la Dirección de Cultura todavía estamos realizando ya las inscripciones, las hemos prolongado durante toda esta semana, pero ya las clases virtuales, la primera clase, ya se dieron. Y bueno, los talleres, como ya lo dijimos en otras oportunidades, el coro municipal ya había comenzado en el mes de marzo y está trabajando por la plataforma Zoom, el coro municipal Infanto-Juvenil también, que hay más de casi 20 chicos que están trabajando con la profesora, el taller municipal de canto que también había comenzado ya en marzo, ellos ya están preparando un trabajo para poderlo mostrar en las redes, el taller municipal de guitarra, tanto para niños como para adolescentes, el taller italiano Pertutti, que también ha tenido una gran convocatoria, conjuntamente con el de corte y confecciones, el de dibujo y pintura, tanto para niños como para adultos, el taller de tejido, el taller de mosaiquismo también, ese taller ha tenido mucha adhesión en estos días, el taller municipal de folclore, el de danzas árabes, el de tango y el de recreando corazones, que compartimos conjuntamente con la dirección municipal de deportes. También es muy importante destacar que algunos de los talleres están trabajando, haciendo un trabajo interdisciplinario con otras áreas del municipio o con otros centros educativos. Por ejemplo, el taller de alfabetización está trabajando con el centro de inclusión de adultos, que era lo que antiguamente se llamaba hogar de día. El taller de folclore está trabajando con el centro educativo de nivel primario para adultos. El taller recreando corazones está entablando lazos con la escuela doctor Luis Danen. Entonces, esto, a través de las redes, si bien no es lo mismo que lo presencial, también sirve para estar interconectados entre nosotros y con otras instituciones y grupos de nuestra ciudad. Y también, vuelvo a repetir, que nos ha llamado mucho la atención esto de que se ha notado gente de otras localidades, porque esto, claro, ahora internet te lo permite. Carlos, vos sabés que me estás contando esto, y la verdad que, como decís vos, es una verdadera sorpresa. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Digamos, si es una vez en la semana, ¿cómo se está manejando? Sí. Cada taller tiene un horario, ¿sí? Que lo da el propio profesor. Que generalmente se han mantenido más o menos los horarios como si fuesen a la Casa de la Cultura, como si fuesen al Zoom del Barrio Sur o al Zoom del Barrio San Vicente. Se han tratado de, más o menos, mantener los mismos horarios. Pero, por ejemplo, la consulta es prácticamente todo el día con el docente, ¿sí? Que pedimos, obviamente, que se respeten ciertos horarios, porque si no, el docente va a trabajar las 24 horas. Sí, sí, sí. Pero, en realidad, es más o menos en los mismos horarios, ¿sí? Que se dictaban los talleres. Yo, por ejemplo, veo, porque estoy en el grupo del coro municipal, cómo el profesor le va mandando las tareas, le va mandando las canciones por cuerda, ¿sí? Entonces, le va mandando y después se ponen de acuerdo los martes a tal hora, a la noche, como si fuesen al coro, se conectan por la plataforma Zoom y hacen el ensayo. La verdad que es un balance más que positivo y siempre decimos que de alguna situación de emergencia que nos toca vivir como persona, como dirigentes o como habitante mismo, siempre sacamos algo nuevo, ¿no? Y algo bueno, porque esto, seguramente, una vez que, si Dios quiere, se acomoda durante el año, quizás el año que viene, va a permitir una apertura más para seguir trabajando en redes sociales, más allá de lo presencial, Carlos. Mira, yo soy una persona que siempre está dispuesto a aprender, yo creo que la vida es un aprendizaje constante, y todo el tiempo uno está supeditado al acierto y error, más cuando uno está en la función pública, y más cuando hay un hecho tan extraordinario como una pandemia a nivel mundial. Entonces, si nos quedamos paralizados y no hacemos nada, entramos en una zona de confort y decimos, bueno, no se pueden hacer los talleres, punto. O sea, el año que viene se verá. Pero yo creo que la situación nos plantea un nuevo desafío. Creo que la cultura, en estos momentos, tiene que cumplir un rol fundamental. Porque si no, cuando hablamos de democratización de la cultura, cuando hablamos de la integración, cuando hablamos de redes culturales, nos quedamos solos en el discurso, ¿sí? Por eso a mí me pareció, y tengo que agradecer el apoyo de todo el Departamento Ejecutivo Municipal del Intendente y de su Secretario, que entendieron la propuesta y dijimos, bueno, vamos para adelante. Porque esto no ha ocurrido, no sé, no tengo demasiada data, pero no sé si ocurre en todas las ciudades. Yo pertenezco, la Municipalidad de Vicuilla y Maquena pertenece a la red de gestión cultural donde estamos todos los secretarios de Cultura y directores de Cultura y sectores culturales de la provincia de Córdoba. Y bueno, y a lo mejor no todos pensamos exactamente igual y no todos vemos de la misma manera, y me parece perfecto, esta multiplicidad de opiniones ante la pandemia. Pero como resumiendo, creo que esto es un desafío, creo que va a haber un antes y un después, como decís vos, de esto, ¿sí? De esta pandemia. Y bueno, creo que cuando todo pase, creo que nos tendremos que quedar con lo positivo. Y yo pido a Dios y ruego que se frene la enfermedad, a que todos tengamos salud por sobre todas las cosas y que nos cuidemos mucho y que nos quedemos en casa.